El empleo cayó en noviembre en 30.000 afiliados. El número de cotizantes se queda en 21 con 3 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Bajó principalmente por la pérdida de ocupación en la hostelería. El número de afiliados de ese sector descendió en 119.000. La cifra no se compensó por afiliaciones en educación ni comercio. Es la peor caída para un mes de noviembre desde hace cinco años. En un año, la afiliación a la Seguridad Social creció en 496.000 personas. Mientras, el paro bajó en 16.000 personas en noviembre hasta dejar un total de 2,58 millones de parados. Es la cifra más baja en ese mes desde 2007. Más de la mitad de la reducción del número de parados fue gracias al sector servicios. En un año, el número de desempleados bajó en 149.000 personas.